Hola, buenas. Soy Bitia25 de Enero de 2021. Vengo a enseñaros dónde se encuentra el 5 de oro, si es que se encuentra ni más ni menos que en esta cabaña de aquí. Bien. Nada más entrar en la mesa, la vais a encontrar. Dicho esto, lo de siempre. Comentarme uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. En fin, buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao.